Es la pequeña. ¿Sabe montar a caballo también ella o no? Sí, dilo Mercedes. ¿Cuántos hijos tienes, Fermín? Seis. Fermín es... El mayor. Y esta es la más chica. Ella tiene un caballo, ¿cómo se llama? Muñeco. 30 años dedicado al rejoneo, 30 años. ¿Cuándo lo dejaste? Bueno, yo sigo, aunque no me he retirado, pero todavía hay alguna corrida que otra. Sí. Porque, vamos, eso de retirar me sabe no sé qué, pero sigo, sigo. Oye, no hablamos. ¿Alguna corrida? Sí, no hablamos de verdad. Yo creo que sería curioso saber, ¿cómo toma la alternativa un rejoneador? Pues no existe. ¿No existe eso? En Portugal sí. En Portugal el amador, como dicen, y el profesional. Y aquí pues no existe la toma de alternativa. O sea, yo recuerdo que yo rejone aquí la primera vez por Pueblo, en Ubrique, luego Torre Festival, el festival que organizaba Doña Carmen Franco, y yo era genialísimo, y daba la campaña a la vida, y eso fue el 61. Y tuve un éxito bastante importante, y en aquel año fue ya el 62, eso fue en noviembre. Y en el año siguiente, Torre en San Isidro, en su feria de Sevilla, que por cierto no estaba anunciado, y sustituía al cordobés porque no Torreó, y montaron Torre en una novillada, y él no pudo venir por alguna circunstancia y ir a ellos. Oye, a mí me cuesta, a mí me parece que a mucha gente le cuesta decidir cuál de esos dos animales es más hermoso, el toro o el caballo. Imagino que también tú te haces un lío con eso, ¿no? Yo también, sí. A los dos los quiero tanto que me sabe mal cuando sale en una corrida de casa, y cuando algún caballo tengo que vender o recuerdo que todavía tengo, bueno, hasta el año pasado, tenía un caballo de treinta y tantos años que rezoneaba, se llamaba el Benítez Cubero, que toreaba fenomenalmente, de la ganadería Benítez Cubero, que empecé con él, y ha muerto con treinta años. Oye, ¿esa es la vida más larga para un caballo de treinta años? Sí, pues veintisiete, no, pero normalmente a los veinte, dieciocho, diecinueve, veinte, pero veintiocho y treinta es lo que más dura un caballo. ¿Qué caballo no venderías por nada del mundo? Bueno, ahora tengo una yegua negra que es una maravilla, que ahora Fermín está toreando con ella, que es una maravilla, y esa quizá no la diera por nada. ¿Cómo se llama? Bonita, es negra como la Zabache, y Fermín hace todo. Entonces, que yo soy enamorado de los nombres de los toros, no sé quién le pone, los mayorales de poner los... No, los nombres, bueno, sí, vienen de familia también, y por el abecedario, pero normalmente vienen por reatas, ¿no? Sí. Y hay nombres muy bonitos, muy bonitos de... Por ejemplo, una de las ramas más importantes tenemos, las tiburonas, que mi padre puso en barco que tenía tiburón. Me llamaba de la tiburona que viene de una reata antigua, y todos los hijos han sido muy buenos. ¿Has corrido en Pamplona? Sí, yo rejoneé en Pamplona. ¿En el 61? Un festival que se llamaba, por las matemáticas de Dios, un festival benéfico, que organizó un señor de Pamplona que me llamó, que si quería rejonear, toreé con Damaso Gómez, es un matador de toros. ¿Pero te acuerdas con quién toreaste el 62 en Madrid? Sí, pues Alfredo Leal, Manolo Vázquez y Curro Romero. Sí, correcto. El gran Curro. Ganas el premio. Primer rejoneador que toreó la corrida del arte del rejoneo en Jerez de la Frontera. Sí, en Jerez, sí. Le damos a Alvarito, los dos peraltas, y yo y toreó también. Iban venidos por tu ese, pero hubo problemas, y toreó me parece que fue Antonio Ignacio Vargas quizás, y José Chupere en el 2. Y bueno, ha salido a hombros pues muchas veces, en Madrid, en Córdoba. También ha habido de todo, pero vamos, más bien bien que mal. He toreado en casi todas, vamos, en todas las plazas de primera en España. Fermín Vázquez, padre. Un consejo aquí, ante las cámaras de Apleno Sur, ese programa que dices que tú ves cada día. Pues sí, porque es nuestro de Andaluz, y creo que como lo nuestro no hay nada, porque tenemos el don de Dios de haber nacido en esta tierra, y que además creo que estamos muy satisfechos de haber venido a tu programa porque creo que en el sitio donde está no puede ser mejor sitio que la bahía de Cádiz. Ahí tenemos los botijos, Lucía, yo no sé cómo se las ha, estaba alargando un poquito más, bueno, aparte de que sería una delicia poder charlar más y más con los dos, con los tres, pero es que además tenía que darle tiempo a Luisa para que acabara los dos botijos. Aunque falta uno, te debemos el tuyo, ¿eh? Ah, el de Mercedes. El de Mercedes también se lo debemos. ¿Te hacemos, quieres un botijito? Un botijito, te lo preparamos, Luisa te lo hace luego, ¿eh? Vale.